La lectura de clases en la provincia es una orden de Cristina Kicillof, a partir de los números, porque a la reta le va bien en la provincia de Buenos Aires, y eso la volvió loca, una buena imagen en la provincia de Buenos Aires. Paulino, a propósito de lo que decís, vos tenés una foto para mostrar, pero compartamos qué pasó en Pergamino, a ver, yo estaba con el programa y entiendo que Alberto Fernández tenía que viajar y no viajó a Pergamino, ¿no Paulino? Sí, efectivamente, y ahí hay versiones encontradas del por qué no fue. La verdad es que lo que hubo fue una protesta de productores agropecuarios, aparentemente como último momento, cuando estaba casi al caer el cierre de exportaciones y su vencimiento de la carne, habría un acuerdo con los exportadores de carne. Pero digo, más allá de eso, estaba la protesta. Este es un helicóptero. Ah, es lo que me marcó, Edu. ¿El helicóptero salió o no? No, pero ese helicóptero es de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, ese se llevaba a Kicillof. A Kicillof. Porque el helicóptero de Alberto no salió. Hubo una confusión y dijeron que en ese helicóptero iba el presidente y había huido en helicóptero. Y eso es falso, es mentira. Exactamente. El tema es que el presidente iba a salir en helicóptero de la Casa Rosada y vio eso. Y antes de que salga le dijeron, mejor que no vaya porque lo van a repudiar. Exactamente. Y no quisieron repetir la imagen del sur, de la Patagonia. Y acá había temor. Porque esta es una imagen del campo. Ahora, fíjate otra de las imágenes, lo que pedía una de las fotos en una camioneta con chiquitos. Mirá, clases presenciales. Ahí quita, clases presenciales. ¿Y qué hicieron cuando habló Kicillof? Kicillof. Un sector importante. Eso en Junín. Eso ya en Junín. Donde fue después Kicillof. Claro, perdón. Primero fue. Yo tampoco tuve tiempo de verlo, perdón, porque estaba ocupado. Por eso, fue a Pergamino. Es cierto que a Kicillof lo... Claro. Pero cómo... A ver, porque vos lo escuchás a Kicillof decir, el mundo es Superman Kicillof, ¿viste? Es el que te dio la vacuna, el que compró la vacuna. Vacunó él solo a una ciudad y media y de repente lo... A ver, lo... No, lo bocinearon. Lo bocinearon. Esa sería la definición. Sí, sí, claro. Lo bocinearon. Lo cacerolearon. Lo bocinearon en la propia provincia de Buenos Aires. En Junín, un distrito que gobierna Petraca, que es de Juntos por el Cambio, que viene batallando por la presencialidad, como tantos intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires, que no comprenden cómo tiene un estatus sanitario diferente al conurbano y en su distrito no puede haber clases. A ver, contame qué es esto, Paulino. Ahí está hablando Kicillof. Mirá, escuchá lo que ocurría mientras hablaba. Es una imagen tomada por alguien de los que estaba allí. Estaban los periodistas. Se escucha de fondo todo el ruido, las bocinas. Kicillof hizo caso omiso para decir yo sigo hablando igual, no voy a suspender el acto por esto. Mientras le decían, le tenemos que ir. Exactamente. Paulino, voy a ser de Paulino. Paulino, gracias por la deferencia, Paulino. Mientras le decían, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, tenemos que evacuar. Lo tuvieron que evacuar. Sí. Porque había preocupación de que alguien se pase. Ahora, yo voy a tirar sobre la mesa algo. Perdón, Luis, pasa algo importante con Kicillof, que tiene una imagen negativa de más del 50%. Esto no pasó nunca. Esto es así, che. ¿Cómo me mandaste la encuesta? Sí, sí, sí. Y esto es llamativo porque ni María Eugenia Vidal, ni Scioli, que no hizo absolutamente nada, tenían imágenes positivas del 60%. Entonces, ¿por qué Kicillof tiene esta imagen? Porque es arrastrado por Cristina. Perdón, ¿por qué se ha arrastrado por Cristina? Y porque vos hablás... Por la inoperancia del propio gobernador. A ver, vos hablás con cualquier intendente, con un intendente peronista. También era inoperante. Con un intendente peronista. Sí, peronistas de los propios. Dice, no es que está, está desconectado. Cristina piensa al revés y se lo factura al revés. La imagen negativa que yo tengo es culpa de ustedes, de Alberto y tuya, le dicen. No gobiernan bien. Exacto. Yo voy a poner sobre la mesa, ¿me querés decir algo? Sí, te lo puedo decir en francés. Sí. ¿Sabés por qué es la imagen negativa? Es la economía, estúpido. Porque la gente, sobre todo en el conurbano, se está literalmente cagando de hambre. Pero eso no es francés, ¿eh? Ese es el idioma de Eduardo Fema que habla en el... ¿Y sabés por qué? Por las decisiones de cierre intempestiva de la actividad. ¿Sabés por qué encerraron a los chicos y no hay clases en la provincia de Buenos Aires? Porque era la única manera que tenían de controlar la movilidad de dos millones de padres. Para mantener encerrados a dos millones de padres, dejaron sin clases a los pibes y sin clases presenciales en la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a hablar... Y esos padres que no tienen movilidad y se creen que quedan cuidando a los chicos, no pueden ir a trabajar. Sobre todo son madres. Claro que sí. Sobre todo son mujeres. Ahora vamos a hablar de eso y de la economía y del tema de la presencialidad. Pero yo les voy a plantear un pequeño desafío acá para que después desarrollemos, porque se está discutiendo eso. Aunque las encuestas le dan mal, el Frente de Todos todavía no perdió en la provincia... Y es más, si vos le pasás un tamiz fino, está ganando con el 10% de los votos de diferencia por sobre el primer candidato, cualquiera sea, de Juntos por el Cambio. Pero lo dejó... Digamos que la marca todavía frente de todos le sigue ganando a la marca Juntos por el Cambio. Bien, bien. Ahí, eso... Es una cuestión de marca. Después, me dejás un paréntesis y con esto así lo plantamos y desarrollás tu tema. Ahora, pero hablemos de esto. ¿Por qué esto sí no es inocuo? Vos decís, bueno, sucedió en Avellaneda. Bueno, sucedió en Avellaneda. Bueno, pero esto es kirchnerismo puro. Es kirchnerismo puro. ¿Vos creés que por esto mucha gente nos dice, che, ¿qué están haciendo con esta sociedad? ¿Os creen, por ventura, que la Argentina se volvió kirchnerista, guevarista o graboicista de la noche a la mañana? ¿Me pones primero, para que seamos ordenados, el artículo de la ordenanza del partido de Avellaneda que invita, no que invita, que propone quedarse con un pedazo de tu tierra si vivís en Avellaneda y estás un poco distraído? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Artículo 10. Declaración de utilidad pública. Esto se aprobó entre gallos y medianoche. Sobre todo en la legislatura. En el jueves pasado. En el consejo, perdón. El jueves pasado. Sí, en la legislatura o el consejo deliberante de Avellaneda. Artículo 10. Declaración de utilidad pública. Transcurridos cinco años de cobro del gravano especial progresivo, establecido sin que el propietario haya cumplido la obligación de parcelamiento o edificación, el inmueble quedará declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación por parte de la municipalidad. La ordenanza que se dicte al efecto será remitida a la legislatura de la provincia de Buenos Aires a los efectos de dar cumplimiento con la estabilización del artículo 31 de la constitución de la provincia de Buenos Aires. Hacé una traducción, Edu. Le tenés que pagar. Hacé una traducción a tu léxico que no es jeringoso. ¿Qué significa eso que estaba leyendo? Después de cinco años, si vos no hacés ningún tipo de movimiento sobre la propiedad que tenés... Me das el terrenito. Y después de cinco años de pagar un impuesto especial por ser improductivo. Pero perdón, no es como bien figuran muchas leyes, que cuando vos dejaste pagar los impuestos y abandonaste este terreno, recién ahí toman tu terreno. O que decida, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires o la municipalidad ser una autopista en ese lugar, entonces se declara de unidad pública el lugar. Pero lo que es peor... Pero espera, porque nosotros no leemos solamente eso. Ni los vecinos de Avellaneda, ni los vecinos de la provincia, ni los argentinos leen solamente esto. Esto lo leen junto con esto que dijo el presidente hace pocas horas. El presidente de la nación, Alberto Fernández, que tampoco es una tontería, o se le escapó. O si se le escapó, es peor todavía. Mirá. Porque la verdad es que hace falta del esfuerzo de los dos. De un Estado que esté presente, y también de un particular que entienda, solidariamente, que no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno. Y que no tiene sentido guardarlo para que el día que se muera un hijo lo herede. Que tiene mucho más sentido volverla productiva hoy. Y que en ese lugar, alguien construya el techo, donde van a crecer sus hijos. A lo grabóis. Es un plan. Es un plan. Hoy me lo decía el concejal Landaburu, junto por el cambio, de Avellaneda. Una reforma agraria a lo villiquen. Es un plan. Es un plan. Que viene, sí, de la nación. Pero hoy, el abogado constitucionalista Diego Armesto, que habló conmigo y justamente con el concejal, hoy en el programa a la tarde. ¿A qué hora va tu programa? Hora 17. No, me pareció bien. Bueno, me acercaba a esto. Ni Perón, escuchad esto, ni Perón se atrevió a tanto. Porque lo que planteaba Edu, leía del artículo 10, la ordenanza que tengo acá, de esta ordenanza, plantea que la municipalidad y el consejo deliberante deciden la expropiación. Un disparate. En el artículo 38 de la Constitución de 1949, la de Perón, promovía la propiedad privada como una función social, era bien estatista, pero le atribuía al Congreso la potestad, no a un consejo deliberante. Entonces, ¿cómo será de anticonstitucional lo que está planteando Ferraresi, el perro bulldog de Cristina, para el laboratorio venezolano en el conurbano, junto con otros? ¿Hapa? Sí, sí, sí. El otro, hoy jugábamos con Eduardo, el otro que... Para mí, a ver, las mini venezolanas que hay en estos momentos en la República Argentina es Infran en Formosa, Alicia Kirchner en Santa Cruz, en los pagos chicos de los Kirchner. La Rioja. No, la Rioja... ¿Anda en qué bien? Por ahora no, andan queriendo. Por ahora no. En Ensenada... Pero en Ensenada, el señor del mojado... Eh, seco, perdón. Se le mojó la maquinita. Y en Avellaneda... Ah, perdón. Digo, ¿por qué se dijo que se le mojó la maquinita? ¿Se le cayó? Eso no lo vi, eso no tenemos tiempo. ¿Qué es el mundo? ¿Compró una maquina bici? En el primer día se fue a Piqué. Pero guarda con los mini venezuelas. Guarda con estos huevos que hay que tenerles. Son huevos de la serpiente, Luis. A ver, ¿por qué decir que es una barbaridad? Martín, yo te doy, Fernando, perdón. Primero porque el artículo 17 de la Constitución Nacional es muy claro. Es decir, la definición de utilidad pública y la expropiación tiene que ser dictada por ley del Congreso y pagada previamente. O sea que no puede nunca una ordenanza estar por encima ni de la Constitución Provincial ni mucho menos de la Constitución Nacional. Un disparate por... Pero además es un disparate de sale plata. Porque aún si fueran con esa intención, alguien tendría que recurrirlo a la justicia, incurrir en un montón de costos. O sea, es un disparate, pero es la punta del iceberg del intento. Vos imagínate, si hacen esto sin haber conseguido los dos tercios, ¿qué va a pasar cuando tengan el poder de transformar realmente la Constitución? Si esto lo hacen, aún sin tener mayoría ni los dos tercios que requiere el Congreso para poder declarar la necesidad de reforma. Escucha, perdón, te estoy pidiendo esto y no lo tenemos. Cuando lo tengamos y lo podemos capturar, decime. Que lo presentó muy bien es nuestro colega Luis Otero en Avellaneda. Porque lo presentó con una precisión, ¿viste? Lo que significa eso en Avellaneda. Pero, ¿qué me decías vos? Rápido, que en el artículo que leímos, tratan también de darle un baño de constitucionalidad. Porque si vos leés, dice que la expropiación que se apruebe en el Consejo Deliberante debe ser remitida a la legislatura provincial para que quede acorde a la Constitución de la provincia. ¿Sabés por qué no resiste esto? Porque cuando vos vas a jugar en el kirchnerismo te vas a encontrar. Te vas a encontrar. Primero, ¿viste que cuando piden la reforma agraria el primero que tiene que entregar las tierras es Lázaro Báez? Vos vas con un dron y decís, a ver, Lázaro, ¿tierra es improductiva? Más improductiva no hay. Está Benetton y yo creo que tiene más Lázaro Báez que Benetton. Ahí había una... Silvina Martínez lo sabe bien. ¿Tierras improductivas en la Patagonia? Estancia, Lázaro Báez. ¿Cómo las consiguió? Bueno, ¿quieren alguien más que haya violado una norma? Una norma muy polémica. A ver si se acuerdan de esto. No me quiero ir... Ya tenemos lo de Otero, pero no me quiero... A ver si se acuerdan de esto. Voy a apelar a su memoria. López del Calafate que valían 2 pesos con 50. 7 mangos que se repartían a 3. 2007. 2007. ¿Quién era el que repartía los terrenos? Intendente. No, Intendente. ¿Quién se quedó con el terreno más importante? Néstor Quillo. ¿Dónde estaba el terreno más importante? En el Calafate. Los que tienen eso... Es para desarrollar el Calafate. ¿Por qué? Porque tienen que construir sobre eso. Están obligados a construir. Bueno. ¿Qué hizo Néstor Kirchner? ¿Te acordás? Sí. No construyó. No construyó ni un ladrillo. No le puso ni un ladrillo, señora vicepresidenta, su familia, ni un ladrillo a ese terreno. Y se lo vendió en ese momento a Sencosud, Jumbo, a... Lo compró en 5 pesos con 50 y lo vendió a 2 millones y pico de dólares. O sea, que tiene que ir Ferraresi y decir, esto es lo que no queremos. No, no, es que Ferraresi... ¿Entienden? Por supuesto. Pero, Luis, hoy decía el concejal, y quien quiere escuchar, que escuche, no se queden solo con la violación constitucional. No se queden... Porque acá detrás de esto hay un negocio, por lo que plantea la misma ordenanza. Primero, te aumenta los impuestos. O sea, te asfixia. En un país donde no hay... ¿Y cualquier negocio? ¿El mismo negocio del Calafate? Pará, es asfixiar financieramente a los dueños de los terrenos baldíos, le aumenta los impuestos, las cargas, no tienen financiamiento, los obligás a malvender. Y adivina quiénes son los que van a comprar esos terrenos mal vendidos. ¿Quién? Los amigos del poder. Los amigos de Ferraresi. Pará. Los amigos de Ferraresi que después, o convenientemente, se lo van a vender al Estado, porque después será el Estado el que los compre. Escuchemos a Luis Otero para darle un cierre a esto. Si tienen que decir algo más, obviamente lo hacemos. En Avellaneda quieren aplicar una ordenanza que va en contra de la gente y se parece mucho a un decreto de la dictadura militar del año 1977. Las intenciones que expresan son muy buenas, pero en el fondo, esta ordenanza va en contra tuya y en contra del derecho de propiedad. Durante décadas dijeron que iban a resolver el problema de la vivienda para los que menos tienen. Pero no solo esto no está resuelto, sino que ahora además le echan la culpa al mercado inmobiliario. Si vos tenés un inmueble que no pudiste arreglar o un baldío a donde no pudiste construir, en lugar de ayudarte, te están castigando porque el camino nos lleva hasta la expropiación. Como pasa, por ejemplo, con este inmueble, que es de la cooperativa Río Iguazú, y que en lugar de ayudar a que la gente que junta el dinero para poder construirse su vivienda lo realice, lo que están buscando es expropiarlo. Esta ordenanza parece más bien dictada en otra época o en otro país, como por ejemplo en Venezuela. Pareciera que quieren convertir a nuestra ciudad en la República Bolivariana de Avellaneda. Es propiese, señor alcalde, es propiese. Un nombre ampuloso, el registro municipal de inmuebles baldíos, derruidos o con edificación paralizada. Cosa lógica en plena crisis, pero a esos que están en crisis le van a aplicar un aumento de impuestos acumulativos. La ordenanza impone un 50% de aumento sobre la tasa que ya cobran, que es alta, para aquellos inmuebles que caigan en este registro. El final de todo este proceso es la expropiación, porque es lo que buscan, privar a la gente de su propiedad con fines que no están muy claros. Los concejales de Juntos por el Cambio de Avellaneda rechazaron este proyecto en el recinto y le votaron en contra, pero la mayoría kirchnerista logró su aprobación sobre tablas sin debate previo y sin avisar. Estamos haciendo presentaciones contra esta ordenanza, que todavía no rige, pero vamos a evitarlo. Dicen que quieren ayudar a los que menos tienen, pero está cada vez más claro que lo que quieren es venir por todo. No te comas el verso. Yo pensé que era un telenoche investiga. Es que le da su... Zapatero, zapatero, tu zapata. Mirá cuando salga un Eduardo, el candidato, ¿no? No, bueno. Y haga el diario, haga un diario, o Laura Di Marco cuando se... ¿Viste? Pero ¿qué es esto? ¿La trama del poder? No des ideas. O vos a las 5, vos estás a las 5 y Paulino a las 3. ¿Vos a qué hora estás? A las 11. Bueno, ya que estamos hablando de... A las 11 de la mañana, ¿no? Sí, claro. Ya que estamos hablando de eso, una de las razones... Yo no sé si lo dicen las encuestas, Laura, pero una de las razones que generó mucha bronca en la provincia de Buenos Aires con las autoridades constituidas, no sé si del voto opositor, no sé si del núcleo duro, pero de una buena parte de los moderados, fue el tema de las escuelas y la presencialidad. ¿Dicen eso las encuestas? Sí, lo que dice la encuesta que la hizo Facundo Nehamkins, que tiene una encuestadora, es peronista, está muy vinculado. Son varios los hermanos Nehamkins. Uno de ellos es Lucas y es el secretario privado de Estiuso. Es la encuesta por la cual Cristina se puso al frente de la campaña electoral. ¿Por qué está perdiendo? Porque por primera vez, Juntos por el Cambio, está 4 puntos arriba que el frente de todos, como marca en la provincia de Buenos Aires. ¿Ah, sí? Sí, por primera vez. Hay otras encuestas que marcan esto, pero ella, que desconfía de los encuestadores como de los medios, confía en Nehamkins porque fue su funcionario. Nehamkins, sí, es Nehamkins. Porque hay todo un tema. Y para una cosa chiquita, en esa encuesta lo que dice es que la RETA tiene una imagen positiva en la provincia de Buenos Aires, más que ella, Cristina estalló en el Instituto Patria y dijo, ¿Pero qué es? ¿Quieren hacerlo presidente al pelado? Abran las escuelas. Cristina, diciendo, se acordó un poco tarde, pero Kicillof las abrió más o menos. Las abrió más o menos porque hizo un rebusque epidemiológico para tratar de entender los números. Rebusque epidemiológico, porque lo hizo para tratar de acomodar los números y que determinados municipios que estaban en zona roja, que no podrían haber abierto, pasen a otra fase. De esta manera quedaron dos mapas. ¿Es el mapa que tenés vos o el mismo que tiene Edu, no? Exactamente, ese es el de los que no pueden abrir. A ver, ¿con qué arrancamos? ¿Con lo que pueden o con lo que...? Arranquemos con el rojo, a ver, arranquemos con el rojo. Ahí lo tenés. A ver, compartamos Edu y si quieren... Edu, esto es lo que todos los que no pueden abrir. O sea, esos son los que todavía no pueden abrir y que no pueden abrir las escuelas. Más de 70 distritos de la provincia de Buenos Aires. Esperá, esperá, que estoy viendo, yo no sé, pero hay muchos que son de Juntos por el Cambio, no sé si todos. A ver, Edu... Sí, porque en el interior hay más hegemonía de Juntos por el Cambio, del radicalismo en particular, que del Frente de Todos. A ver, déme algunos, los emblemáticos. Montenegro. Bueno, Tandil, Mar del Plata. General Poderredón es Mar del Plata. Chivilcoy. Bahía Blanca. Junín. Bolívar. ¿Azapalqué? 9 de julio, 25 de mayo. Nos decían el domingo que es medio raro que Pinamar, por ejemplo, no pueda abrir, junto por el Cambio, y que Villa Gesell sí pueda abrir, ¿no? Está pegado. Y además, Villa Gesell no está tan lejos de Mar del Plata. Además, el argumento no era la circulación. Si en esos lugares la gente va caminando a la escuela. Bueno, ese es uno de los temas, y de hecho fue la gran movilización que se hizo ayer en Olivos, que hicieron una clase abierta en la Puerta de Olivos. Fueron chicos y fueron de todas estas localidades. Ahora vamos a mostrar, pero... Ahora mostramos eso. Te puedo mostrar algo que vi, mirá. No romp... Uh... No, no, lo rompí a propósito, porque si no no me lo pongo... Ah, que me hace acordar Capitanich cuando rompió... Pensaste lo mismo que yo, Eduardo. Porque es muy significativo. Pensaste lo mismo que yo, los colores. En la bahía de San Boronbón. Atención, señor director, se va a parar, se va a parar, Eduardo. No, 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 no se fue de que me pare. Mirá. ¿Qué es? Mirá la bahía de San Boronbón acá. Todo esto, o sea, todos estos están en rojo, o sea, no hay, no tienen escuelas. Pero fíjate acá, justo esto que está libre, está acá. Vos decís que el virus... Pero ahí sí se puede. ¿El virus hizo una voltereta? Pero acá no, y acá no. Al lado no. ¡Qué casualidad! El virus hizo una calambora de Villar y por ahí no pasa. Pero mirá vos. ¡Qué casualidad! Pero es de casualidad. Es cierto que en cuanto a cantidad de estudiantes... Porque el virus elige ese lugar, elige acá, en los lugares que son municipios de Juntos por el Cambio. Es que el virus ataca al capitalismo. Pero dice, no, ahí no voy a atacar. No, pero la base... Es raro. El color celeste para los que habilitan la presencialidad, asociado al frente de todos. Claro. Y el color naranja, casi rojo, asociado juntos por el Cambio. Digo en la fase 2. El virus está, que angustió mucho a Cristina, apoyado en... ¿Qué estamos viendo ahora, Fer? Estos son los que sí. Estos son los que sí. Hay algunos que están en fase 4. Tres distritos, cuatro distritos que están en fase 4. ¿Qué es fase 4? Donde tenés prácticas deportivas, donde tenés reuniones sociales, hasta 20 personas. Bueno, pero ahí estoy viendo, hay algunos juntos por el Cambio y otros del Frente o no. A ver, ayúdame. No, no, somos la mayoría del Frente. No, la mayoría son del Frente. Son azules. Y además los más populosos. ¿No viste que fue a decirle a Junín, en la parte donde lo bocineaban, estaba planteando que había que hacer, como diciendo, hagan las cosas bien, falta decir, como los municipios que administran los compañeros del Frente de Todos, y los voy a habilitar. A ver, hoy lo charlábamos con Paulino en el pase, cada vez que recibo el impacto, porque empiezo a las 17 y llega a la planilla, me dice un tipo que es experto en estadística. No me diste, claro, que voy a arrancar. A las 17, pasa el chivo. O sea, que te entrega Paulino. Tres veces, pasa el chivo, sí. Paulino te entrega a las 3, las 3 de las 3, con Paulino. No, a las 3 de las 3 empieza Paulino. Sí, 3 de las 3, gracias por la diferencia. Exactamente bien. Pero hoy hablamos en serio, me decía, esas estadísticas están más contaminadas que Chernobyl. Esos cuadros que muestra el Ministerio de Salud todos los días, bueno, acá tenemos un experto como Martín en estadística. O sea, nos hemos acostumbrado, como nos acostumbramos a los números de la inflación y la pobreza, Luis. Lo único válido es la cantidad de muertos, que son ciertos, aunque con un delay que a veces puede ir una carga. Dos semanas. Sí, y hasta hay provincias que cargan del mes anterior. Y te lo venden como los muertos del día. Ahora, todo está contaminado porque tenés siempre una positividad del 25 al 30%, porque un día testeaste 107 mil y otro día testeaste 67. Y te va a dar más alto seguro. Entonces, para, cierro con esto. Dale. Cuando vos tenés ese nivel de discrecionalidad estadística, podés hacer lo que hace Kicillof. Esto que llama, Fernando, un... Rebusque. Un rebusque sanitario. Un rebusque, pero espera, pero después tiene a la gente... Después, Alberto, que está en la... Cuya residencia del presidente está en la provincia de Buenos Aires, tiene una manifestación en la puerta. Una manifestación en la puerta, con clase abierta dieron a la mañana clase de matemática y lengua, a la tarde de ciencia, creo. Fueron representantes padres y alumnos que llevaron los popitres y hicieron... Porque, mirá, esto fue en olivos. Sí. Con maestras, con alumnos. Yo no sé si esto representa a todos los votantes. Ahora, después de que se la repasaron diciendo que abrir las escuelas, los que estaban por abrir las escuelas, eran partidas de muerte. Bueno, Goyán dice ahora sí. Goyán dice antes no, ahora sí. Pero, ¿sabés qué pasa? ¿Y qué cambió? Porque la pandemia no... Fijate, mirá. De Azul, de 3 de Febrero, de Esteban Echeverría, de Bahía Blanca, de Lobos, Campana, de todos los lugares, llegaron hasta ahí a Estableo, instalaron sus popitres y se pusieron a dar clases. Pero hay una encuesta que cierra con la lógica de lo que decía Eduardo, que mostraba los mapas y decía qué raro que los municipios...